Gracias por seguir en claro y directo MX y voy hasta Querétaro con mi querido Paco Chimal que andas en donde andas mi querido Paco te veo así como muy este muy citadino en qué parte de ese hermoso este estado y ciudad de Querétaro estás en pleno centro verdad justo en el centro mira ahí ahí te comparto el monumento a la madre si es a la corregidora a la corregidora perdóname cómo no y bueno acá los los restaurantes los artesanos que feo es que feo es Oaxaca Paco eh mira nada más que limpio está que feo mira nada más los jardines bien podaditos bien verdes que feo está eso Paco hombre que te digo Roberto aquí estamos desde el centro histórico tuvimos que hacer algunas gestiones algunas negociaciones esta tarde y bueno pues aprovechando ya que estamos por acá vamos a hacer una locación y hacemos el enlace así es que a la hora padrísimo oye Paco pues nada después de chulear tu hermoso Querétaro por supuesto lo que te acabo de decir es una es una envidia pero de la buena porque es un lugar hermosísimo una ciudad limpia ordenada con todos sus broncas pero en general comparada con muchas ciudades es ejemplar Paco a ver este lo de Cruz Azul que cosa Paco lo lo de lo de Cruz Azul como como es posible este y qué pena no para la afición para tanta gente que piensa que a veces un proyecto es serio que los dirigentes realmente quieren sacar adelante de un equipo lo que acaban de hacer este corriendo a Caicinha corriendo a Peláez bueno la Cruz Azulearon opinas lo mismo hay hay un concepto en psicología social Roberto que se llama personalidad institucional conclusión como es arriba es abajo arriba es un desgarriate por no decir de otra manera abajo también y por eso no llegan los resultados el cáncer el mal de Cruz Azul Roberto está en ellos mismos es una tontería es patético es ridículo digo también ayer se mediatizó yo no sé si le estamos dando demasiada importancia o fue solamente que se hizo tendencia en las redes sociales porque estaban en un programa de televisión las formas en el fútbol mexicano no importan muy poco y ayer lo vimos medio mundo la gente que nos gusta el fútbol bueno incluso la competencia Fox Sports Alejandro Blanco dijo regresamos a fútbol picante y me dirás se mediatizó demasiado el tema Roberto estoy de acuerdo las formas son terribles porque porque yo no sé si era para correr a Caicinha una luego el que tiene que tomar la decisión es Ricardo Peláez y entonces le quitan poder a Ricardo Peláez y no solo eso además de que le ponen a un técnico que él no pidió resulta que aparecen otros personajes personajes que estaban en el olvido yo decía de broma ahí en redes sociales qué clase de fútbol de los años 90 Roberto amigos qué clase de morena de PRI es esto porque ahora Enrique López Arza está en Veracruz porque ahora el tema de Víctor Garcés que se habían librado de él en Cruz Azul regresa a la noria porque Carlos Reynoso lo vimos festejando contra las chivas a mitad de semana qué está pasando en qué momento va a venir Juanito Alvarado con Irapuato Juan Manuel Álvarez con Celaya o la Tota Carvajal con Morelia qué está pasando me parece Roberto que es un retroceso es un retroceso importantísimo para Cruz Azul las formas no son las adecuadas y me parece que por supuesto el fondo es el menos indicado ojalá ojalá que el proyecto le salga bien para mí hay que señalarlo lo voy a compartir Roberto creo que hay un trasfondo también político y económico no olvidemos que hace algunos días la cooperativa había sacado un desplegado así es en donde hablaban de la destitución de Guillermo Álvarez así es entonces ahora llegan los cercanos a Billy Álvarez a ver por eso por eso lo estoy poniendo en la mesa Paco este desde el punto de vista futbolístico pareciera ser ya sabe la bronca de siempre de Cruz Azul los directivos no este asunto de la cooperativa Cruz Azul ha sido llevado a la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador al menos en tres ocasiones hay un reportero que insistentemente le está diciendo el presidente este le están metiendo mano a la cooperativa como es posible etcétera entonces bueno este yo creo que vale la pena seguirlo desde ese ángulo eh futbolístico sí pero político Paco aguace podría sentarse económico también podría podría sentarse un precedente hay países y no vamos lejos en Argentina en Italia donde la política y los políticos han terminado siendo parte fundamental de lo que pasa en el mundo del fútbol sí o no efectivamente pasó con Nicolás Leos en Paraguay pasó con la Juve bueno el 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 Panama Papers ha habido no es la primera vez que pasan cosas así el tema es que la gente de la cooperativa no quiera Guillermo Álvarez Cuevas pues sí pero ahora la afición ya tampoco lo quiere pues sí Paco pero mientras entre que no lo quieren y no hay hay asuntos que pasan por los procesos regales y está esta otra parte que les vale que es este este sentimiento que tiene la afición yo de verdad no 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 entiendo cómo le hacen los aficionados de Cruz Azul para procesar este tipo de cosas Paco nos quedan unos cuantos minutos repasamos la la jornada un minuto de hecho nos queda. Sí claro hoy México enfrenta a su similar de Japón en la categoría sub-22 aquí cerquita en el Miguel Alemán Valdés más noche el equipo que dirige el Tata Martino estará enfrentando a Estados Unidos en partido amistoso hay que recordar que es fecha FIFA después se enfrentará Argentina el equipo de Gerardo Martino está con plantel completo y bueno por hablar también de pasos Roberto de la destitución de Alfonso Sosa otro escandalazo porque se habla de situación de discriminación. ya es fecha FIFA entonces no hay fútbol este no tenemos hasta la próxima semana no tenemos Superliga Mexicana no tenemos pero bueno ahí descansan tus gallos efectivamente no bueno bueno dicen que 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 otra semana que las chivas no pierden ahí tú y yo se celebraremos pues sí pero este que te van a jugar será por eso tú me dirás Paco te mando un fuerte abrazo hasta Querétaro eh pásala muy bien excelente tarde los dejo con esa perspectiva ahí ahí este cómo se llama te puedes tomar un un cafecito y una este es es Jericaya Paco si así es no un un dulcecito un dulcecito ahí de leche uff qué cosa fuerte abrazo Paco hasta la próxima excelente tarde muchas gracias Paco Chimal director de cronistas punto com desde Querétaro que que ciudad que ciudad que envidia para estar allá